¿Qué es el programa médico de cabecera? ¿Qué es el programa médico de cabecera? En este caso los pacientes. De igual manera les hago la invitación que en julio próximo se va a dar un curso en lo que es Chicago Dental, un espacio donde se venden cosas dentales para hablar de un tema que es el manejo del dolor. Que desgraciadamente muchos pacientes en la mayoría de las veces sufren este tipo de situaciones en la consulta dental. ¿Por qué? Porque nosotros como dentistas a veces pasamos por alto la situación del dolor. Estamos teniendo unas imágenes de lo que fue el evento en la URSE con todas las personalidades que tienen ahí. Estuvo muy bueno la verdad este congreso, muy concurrido y el beneficio a final de cuentas en un momento dado termina para todos los pacientes y en este caso la actualización de los dentistas. Pues amigos esa es la invitación que tengo el día de hoy que fue este congreso. Vamos a seguir hablando de lo que es la brigada de Santa Lucía. Tenemos el día de hoy también agradezco a la nutrióloga María Johnson. Gracias por estar aquí con nosotros, que va a ser parte de este equipo de brigadistas y de área de la salud que va a dar beneficio a la comunidad. Igual a la pasante en servicio social Lisbeth Vázquez San Germán, que es una pieza importante para la facultad de odontología en cuanto a todas las brigadas que se presentan. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a empezar con Liz, Liz. Uno de los puntos de esta brigada es hacer 500 o más limpiezas. Tú estás dentro de la facultad como servicio social. Ha salido a muchas brigadas que brinda la facultad. ¿Qué es lo que ustedes como facultad brindan en estas brigadas? Bueno, pues principalmente tratamos de ayudar a toda la gente que asistan a las brigadas que nosotros brindamos. Ya llevamos mucho tiempo con las brigadas odontológicas y lo principalmente que se hace es revisar a todas las personas, de ahí valorarlas para realizarles los tratamientos que nosotros otorgamos, que en este caso son limpiezas dentales, extracciones dentales, tratamientos de operatoria, es decir, ponemos resinas, amalgamas y también atendemos a niños. Atendemos a todo público en general. En este caso la facultad de odontología con nuestro amigo el director César Zárate Ortiz, que es un punto muy importante para toda la comunidad. Los servicios que tú comentas a final de cuentas es lo básico, lo preventivo que podemos brindarle a toda la comunidad porque desgraciadamente a nivel mundial 8 de cada 10 personas o niños en este caso tienen caries o también la enfermedad periodontal que es la que se inflama la encía. Es de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial y desgraciadamente a veces no se tiene este tipo de beneficio ni de información para toda la comunidad y ese es el esfuerzo que ustedes de alguna manera tienen con la facultad de odontología. Sí, principalmente tratamos de apoyar con estos tratamientos a las personas que más lo necesitan. En este caso vamos a comunidades más marginadas en donde la mayoría de las personas no ha ido alguna vez en su vida a un este, perdón, con un dentista. Entonces la mayoría no sabe ni está familiarizado con este tipo de tratamientos. En este caso también es a nivel preventivo porque otorgamos también pláticas y sobre técnicas de cepillado que la mayoría de la gente no la sabe. Sí, desgraciadamente, Marían, creo que también la importancia de que la boca esté sana influye mucho en lo que es la nutrición, ¿no? Nosotros en el país, desgraciadamente, y Oaxaca, uno de los estados más pobres en el país y con 570 municipios, creo que muchas de las veces la nutrición no es adecuada para cada región que tenemos y en este caso la nutrición contigo en esta brigada va a ser importante para dar comentarios y sugerencias de acuerdo a su nutrición. Claro, así es. La nutrición es un aspecto bastante importante en el ser humano en general. Es como muy bonito poder combinarlo con la parte de otras áreas médicas porque al final de cuentas es un trabajo multidisciplinario. O sea, no es nada más que los dientes estén bien, no es nada más que el paciente coma bien, no es nada más que esté bien mentalmente. O sea, es como todo el conjunto lo que hace que una persona pueda realizar sus actividades diarias y se pueda desarrollar tanto en su ámbito personal, familiar, social y demás, ¿no? Entonces, la parte dental es básica para la nutrición del ser humano. Imagínense, si no tenemos una buena dentadura, por ahí empiezan los alimentos, ¿no? Entonces, si yo no tengo una buena dentadura, no puedo tener una adecuada masticación, no puedo formar un bolo. Entonces, ya de ahí empieza todo el proceso de no poder absorber bien los nutrimentos, ¿no? Entonces, es una combinación que se tiene que llevar a cabo. También es concientizar un poco a la población sobre la buena alimentación, sobre qué alimentos tenemos a la mano, qué alimentos sí debemos, qué alimentos vamos a tratar de evitar. Santa Lucía es un municipio muy grande, hay muchas personas, pero también es una marginación. Es un poco, es muy chistoso porque está 100% urbanizado, podría decirse. Estamos prácticamente dentro de la ciudad y aún así encontramos un nivel de marginación bastante alto, ¿no? Entonces, hay que empezar a concientizar a la gente y trabajar con ella y es poco a poco, ¿no? Es un trabajo nada más de un día, es una chamba de mucho tiempo, ¿no? Sí, ese es el esfuerzo que se hace con la señora Leti Cruz, que de alguna manera está muy encaminada en este punto de beneficiar a toda la población, ¿no? Y MVM, de alguna manera, también tiene esta intención de llevar ese tipo de atención a muchas comunidades, a todos los que se acerquen para este beneficio, pues es a la población de alguna manera, ¿no? Para la gente que desgraciadamente tiene el menor recurso, pero también no nada más para ellos, ¿no? Toda la población que se acerque va a recibir este beneficio, van a haber consultas dentales con todo el equipo de la Facultad de Odontología, va a estar presente también la URSE en el área médica con su atención comunitaria, que van a estar checando lo que es presión arterial, lo que es diabetes, vamos a tener un internista que va a estar dando consultas también, por si de alguna manera los alumnos de la Facultad de Medicina de la URSE detectan alguna situación, pues se van a poder remitir y en ese momento ir dando estas consultas. Hoy me comentaba el doctor Fernando Vega, que es nuestro flebólogo, que ahora van a asistir cuatro o seis flebólogos, que van a estar de alguna manera brindando este tipo de atención para toda la gente que se presente ahí, del Valle Clínica Dental, que al final de cuentas yo estoy dirigiendo esta clínica, también vamos a estar todo el equipo para poder brindar este tipo de atención, y en dado caso, todo el grupo de médicos, incluso contigo Mariam, si de alguna manera hay una atención que se tenga que seguir, vamos a darle seguimiento, que creo que es un beneficio muy grande para la gente. Claro, al final de cuentas no se puede quedar, o no se debe quedar solo en un diagnóstico, porque sí podemos saber, pero si nos quedamos ahí realmente no le estamos encontrando una solución al problema de raíz, va más allá de dar el diagnóstico, de ahí viene todo el trabajo posterior. Así es, es un esfuerzo muy importante, y también agradecer a América 2002, que es la que nos está aportando, está apoyando ahorita con todos los insumos para esta brigada, para poder realizar ese tipo de atención, y va a estar Liz con nosotros, dando ese tipo de limpieza, van a haber extracciones, cegadores en los niños, hablabas de operatoria dental, la operatoria dental es quitar las caries, y poner amalgamas y resinas. Tal vez esta brigada, todavía vamos a, es el esfuerzo siguiente para poder llegar a realizar este tipo de atención, pero vas a estar al frente, ¿no? Sí, y pues todos los alumnos de la Facultad de Odontología de la UAPO también, porque este, pues todos ya estamos capacitados, y no es la primera vez que otorgamos este tipo de brigadas, y pues esperamos que la gente lo aproveche al máximo, porque ahí estaremos. Así es, está, la Facultad de Odontología, cada ocho días se está saliendo a diferentes comunidades, para poder brindar este tipo de atención. Es un trabajo tal vez silencioso, porque no se hace tanta mención, de que la Facultad, cada ocho días, alumnos de los diferentes, lo que son sexto semestre, hacia lo último, los que ya tienen los conocimientos adecuados para poder dar este servicio, pues son los que están saliendo, junto con el doctor Miguel Cruz, que es el que está encargado del área de servicio social, son los que están de alguna manera dirigiendo a todo este grupo de alumnos para brindar este beneficio a toda la comunidad, ¿no? María, ¿cuál es la invitación a nuestro público que ese día estén con nosotros el día 3 de junio? Bueno, pues sí, los esperamos el día sábado 3 de junio, en la explanada del municipio de Santa Lucía del Camino, va a haber temas, bueno, vamos a estar hablando sobre temas importantes de nutrición, va a estar la brigada dental, va a haber un flebólogo, va a haber atención psicológica, para todas las personas que deseen atenderse, que quieran dos minutitos, bueno, que quieran atenderse con su salud, pues adelante, ¿no? Están todos invitados. Liz, de igual forma, a nombre de la Facultad de Odontología, de todo ese equipo de brigadistas, ¿puedes darle la invitación? A nombre de la Facultad de Odontología, a cargo del director César Zarate Ortiz, les hago la cordial invitación para que aprovechen esta brigada odontológica, que ahora sí que nos tocó cerca de la ciudad, y esperamos con todo gusto que puedan asistir el número máximo de personas, no hay límite, y se va a atender todo en general, sin distinción alguna. Pues amigos, el programa del día de hoy ha llegado a su término, recuerden que esta brigada va a ser a beneficio de toda la gente, no necesariamente tiene que ser de Santa Lucía, todo el que quiera llegar a la explanada, que está a un costado del municipio, va a ser atendido. Los amigos, muchas gracias por estar con nosotros en el programa, nos vemos en la siguiente, recuerden, sonrían hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!